Ya vienen los chicos, la que domina el escenario y vamos a pasarlo bien en este gran aniversario así que buenas a la gente, vamos a leer una bulla hay que estar recién, está entrando el calor así que está preparado entonces, ya se han ido a la escena de los chicos, por todos con mucho cariño, ellos son directamente disparando en el Nacional aquí en San Juan de Migacho pero vamos a salir hoy a pasar bonito en ese primer aniversario maestro tenemos la pista, por favor, que no es hola, 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 hola hola, hola, hola hola, hola, hola hola, hola hola, hola, hola hola aquí en Perú, Chela cuando vamos a ser seguido hoy, vamos a divertirnos a pasar la vida en ese primer aniversario la animadora de San Juan de Migacho subele, subele ahí hola, hola, hola hola, hola hola, hola hola, hola hola, hola ahí está el marido ok vamos a la animadora de San Juan de Migacho y el marido del marido se ría y no besaba que nada más salga y no besaba cheleros y no besaba los cerveceros y le ganamos todo como dice y le ganamos así y le ganamos así y nunca pero nunca me abandona estar en vivo y nunca pero nunca me abandona estar en vivo y no besaba y no besaba y no besaba y le ganamos así 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 Y te santo, te santo, no te vuelvan de mi piel, que el santo podía vivir y te guardan tu amor. Y te santo, no te vuelvan de mi piel, que el santo podía vivir y te guardan tu amor. Oye esto, se lo, se lo, se lo. Y el de esa lejera va a ser grande, bueno, pero vamos a ser hermoso, somos somos. ¡Y que viva la soltería! ¡El primer aniversario, el animador de San Juan de los Gachos! ¡Y que viva la soltería! ¡El primer aniversario, el primer aniversario, el animador de San Juan de los Gachos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!